Para ellos seguro van a encontrar una tabla de salvación. Para nosotros tenemos que descendirme y que nos hagan más finales. No pasa de ahí, para mí yo no veo de la partida. ¿Recién decías que por la voz el segundo te va a ganar? Yo sé. ¿No hay una penal? No, no sé. Ojalá yo fuera tan adivino y ya hubiese hecho las apuestas. Pero confío en Boca. Este plantel ha sido muy castigado, muy criticado, porque inclusive en fase regular ganó solo dos partidos. Necesitó de otros resultados también para meterse. ¿Vos también has criticado a Boca? Yo sí, claro. ¿No fue exagerado? No, porque en la fase de grupos Boca no jugó bien. Y a Boca le costó. Y bueno, seguro cuando uno critica a quienes critica o al equipo no le sienta bien. Pero como no tengo cassette, como no tengo compromisos... ¿Cómo es tu relación con el Boca? No, normal. Normal. Sí. Antes era muy buena, ahora normal. Entonces, como no tengo compromisos, yo sí veo algo que no me gusta, lo expreso. Pero creo que Boca, en el mano a mano, entendió lo que tienen que hacer y cómo tienen que jugar los partidos. No, para todos los hinchas de Boca, de todas las ciudades, del departamento y de toda la región. Especialmente a los salteños que vivan el partido con tranquilidad, que entiendan que ahí no puede terminar la vida. Que seguramente unos van a estar muy felices, otros van a llorar de tristeza, que son las reglas del juego. Pero que al otro día sale el sol, entonces... Y al otro día hay que llevar los hijos al colegio, al otro día hay que ir a comprar la carne, entonces... ¿Es Boca contra todos el sábado de vino o no? Lo sentimos, lo sentimos así, los hinchas de Boca. Si es así, bienvenido, porque es que al final somos más que todos. Entonces, al final Boca está acostumbrado a eso. El mundo Boca es así.